bienvenidos un día más a mi canal continuamos habíamos quedado vale no sé que me voy a encontrar por ahí fuera no lo sé sinceramente no me fío de nada tengo una mala sensación míralo míralo yo lo sabía que mi mala sensación iba a ser así vamos la sensación viene detrás verdad no viene detrás ahí va es que hola no tío eso es trampa tío eso es trampa o sea voy a volver atrás a ver si no está nemesis porque yo quiero irme por esta puerta vale a lo mejor este cambio que he hecho ha servido para que nemesis se vaya a tomar por saco o viento fresco o no sé venga hasta luego chao qué dices tío eres más pesado eres más pesado tío no tiene amigos este hombre o zombies que no sé que transformar no si es que un va a volver a aparecer si es que no me va a dejar irme yo quiero ir ahí enfrente que podemos entrar pero a ver cómo le dice esto el nemesis que te deje pasar hola venga a ver si puedo otra vez chico no 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 corre corre vamos a intentarlo locura del día locura del día locura del día va y funcionará aún y me dejará entrar con nemesis en el culo en serio y qué hago aquí tu muñeco charlie el muñeco charlie original estaba bastante superecido en fin no puede ser nos paramos a leer esto mientras que tenemos a nemesis detrás esto que es una broma pesada mira mira nemesis está ahí que guay mira en serio va a estar ahí que me estás contando tío venga va venga va venga va y nemesis lo tenemos ahí fuera cómo es posible tío está esperándome lol no le voy a disparar obviamente aquí en serio se va a quedar ahí en serio se escucha hasta como respira jajaja no tío estoy muerto estoy más muerto que vivo es que encima se queda ahí joder no tiene que haber venía la tienda si muero no vendré vale, la puerta está allí corre, corre, corre corre ¿en serio? ¿Nemesis? amigo corre corre que viene, que viene que viene que viene que viene, que me ha dado corre, corre, entra entra madre mía sin comentarios sin comentarios sin comentarios vale, sin comentarios porque es que no doy crédito o sea no doy crédito no doy crédito en serio guardo todo esto porque voy a usar voy a usar la máquina esta según tengo entendido cada vez que pones un cristalito te da algo así que vamos a probarlo sí, ahí tenemos una granada en serio, acabo de dejar creo que varias y me voy a dar una pues nada el rojo y me vas a dar ahora vale perfecto para la escopeta ¿y qué más me puedes dar? a ver, a ver yo pensé que había que poner algo aquí arriba a la izquierda al lado de ahora lo enseño en el cielo me he trabado así que genial no voy a hacer ningún corte muy bien vale yo pensaba fijaros que hay que poner algo ahí o ahí no había que meter diamantes dentro en fin no sé no sé como no sé no sé nada ¿qué hacemos con el cuchillo? ¿lo dejamos? venga lo voy a dejar voy a guardar partida aunque la tengo un poquito de los nervios está un poquito que está ahí he dejado el cuchillo y la necesito para la caja ¿en serio? soy un un show o sea soy un show de persona vamos a ver ven aquí cajita dime que hay una planta o algo no tío esta planta sí vale pero esta es para ya se necesita mezclar con la otra en fin sin comentarios vamos a usarlo aquí interesante pero estoy súper tocada o sea es que estoy que me va a dar un chungo algo no sé por qué os voy a contar una cosa vale es que he visto un spoil os explico siguiendo al rincón de Giorgio claro como le sigo las notificaciones a veces veo pues que sube algo y sé que hay una persona ahora mismo que se habrá transformado me va diciendo no voy a decir quién porque lo vamos a ver juntos pero que que eso que me hice spoil sin querer obviamente así que bueno veremos qué es lo que ocurre ahora buen trabajo super poli estoy impresionado ah pues no vale menos mal necesitamos 30 o 40 minutos más Nicolai ¿cómo vamos? la ciudad está infestada no podremos salir por la fuerza ¿qué hace ella aquí? nos está ayudando con el tren mal momento para ir con equipaje no es de fiar no será capaz de disparar eh tranquilo hará que te maten no le hagas caso todos estamos nerviosos vamos venga otra vez no viene a por mí lo distraeré espera esta tía está loca Jill estás loca si estás que te vas a morir si te vas a morir tío si estás que vas a morirte uy que listo he sido he sido súper listo pero esto me ha afectado a mí no vale tendría que cambiar la pistola corre 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 bonita 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 corre ¿qué dices? vale ya sé que quiere que haga el juego pues menos mal pues menos mal ahora nunca ahora nunca ¿qué? irnos no dirás porque vamos otra cosa no entendí esa hora nunca a lo mejor quería que le disparase no lo sé tenía que haberle disparado no lo estás diciendo en serio le tenía que haber disparado no es broma ¿no? ¿no? ¿me estás diciendo que le tenía que haber disparado? pues llego tarde llego tarde porque viene un poco cabreado llego tarde porque viene cabreadito no sé no sé no sé qué tengo que hacer os lo juro tío ¿por qué? ¿por qué ha pasado esto? ¿tenía que haber abierto aquí? no ¿tenía que haber tocado algo más? no tío ¿le tenía que haber disparado cuando ha dicho ahora o nunca? tengo granadas a lo mejor las granadas hubiesen hecho algo ¿puede ser? en fin en fin quería decir mira que es feo Nemesis no que antes antes me ha dado tiempo a cogerlo y ahora no me da tiempo a cogerlo ¿en serio? pero es que antes he hecho una voltereda ahí vale ahí estamos vale cambiamos de arma me retiro del agua venga venga ven venga hasta luego pero corre bonita no hay ninguna salida por aquí ¿no? no o sea que la única salida es hacerle esto y meterle de hostias o irnos por aquí irnos por aquí jeje nos teníamos que haber ido por ahí me ha pasado lo de antes tío lo de antes me ha pasado lo de antes venga majo venga majo hasta luego esto es lo que había que hacer esto es lo que había que hacer ahora o nunca va chica corre de los nervios es poco para como estoy de los nervios es poco para como estoy no puedo cerrar así que puedo menos mal bueno esto lo tiene que tirar él segurísimo o sea o rompen la pared o algo así es que me lo veo venir no sé por qué a ver podemos guardar aquí también no me lo creo o sea hoy no me libro de nada hoy no me libro de nada vale vamos a dejar la hierba roja aquí ¿no? guardar no tenemos para curarnos no tenemos para curarnos bien genial en fin yo es que flipo flipo porque no me esperaba que hubiese que hacer eso yo digo lo distraemos volvemos atrás anda volvemos atrás y nos vamos por donde hemos entrado obviamente ¿no? es lo que yo pensé oye oye me he dejado una cosa acabo de recordarlo me he dejado una cosa por ver me he dejado una cosita por ver esto el mapa vale pues no sé podemos usar el mapa aunque hasta el momento hemos ido sin mapa todo el rato o sea sin necesidad de verlo dando más vueltas que un tonto en alguna ocasión pero todo esto me da mal rollo sincero sinceramente no lo sé dímelo tú si lo sabes si no lo sabes no me lo puedes decir vale una puerta que esa puerta tiene pinta de estar cerrada no sé si puedo subir aquí ¿puedo subir? no no puedo subir esta puerta lo he dicho tiene pinta de estar cerrada no sé tenemos una nota una batería especial madre mía vale vale pues entonces no se puede abrir por eso ¿no? vale ya vale pues vamos que mal rollo tío no me gusta nada esta o soy yo a ver mapa lo voy a necesitar la oficina y el laboratorio vale quiero ir a la oficina perdón ¿qué eres tú? vale una cosita ¿lo ha matado a este? sí vale ¿por qué tengo otro aquí? también lo he matado de una granada mejor ¿por qué uso la granada? porque creo que para esto me va a venir bien a lo mejor luego la voy a echar en falta no lo sé pero es que prefiero eso a gastar munición de escopeta sinceramente porque a lo mejor la munición de escopeta nos va a venir mejor en otra ocasión es que no sé cómo cómo hacerlo lo mejor posible de verdad porque es que a lo mejor lo intento hacer de una manera pero luego no lo estoy haciendo mal no lo sé perdón a ver en serio es que dice que hemos conseguido colar algunos de los espécimen de gran potencial desde el laboratorio antes de que los desecharan hola claro que son los bichos que yo acabo de matar yo acabo de matar a dos y son los gamas estos hostia vale lo que te arropió sin querer pero bueno no pasa nada lo encontró el laboratorio hostia que guay encontró el laboratorio vale me mola me mola me mola me mola me encanta o sea me encanta o sea que el 4 es esto madre mía loco bueno me mola que podemos ir dejando por aquí nada bueno puedo dejar si puedo dejar esto porque esto no lo puedo combinar con esto ni con nada no se necesita más pólvora vale lo guardamos da igual de momento ya vamos a escopeta pistola con munición lanza granadas pues si acaso necesitamos la corta cadenas la cizalla y una lanzúa por si se necesita esto también yo creo que al momento vamos a ser ruidos vale aquí hay algo explosivo B como va esto tío eh no lo he leído tío explosivo vale cogió el B vale 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 me mola bien pues lo podemos guardar no lo voy a dejar por si acaso es que tengo poco espacio lo dejo a lo mejor luego encontramos otro y nos viene bien no lo sé en fin pues nada hasta aquí el play de hoy vale espero que os haya gustado eh más perdón vale vale aquí está explosivo A por 2 eh hace munición explosiva munición incendiaria explosiva más B munición hacia B por 2 interesante bueno pues como iba diciendo espero que os esté gustando la serie que os esté gustando el juego el gameplay todo vale si es así ya sabéis dejar un like compartir suscribiros para estar dando mi contenido ya sea apoyarme en un nuevo sesión de gameplay un saludo chau 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 chau